En este modelo de calculadora científica nos permite introducir a los estudiantes que se encuentran en estas etapas de formación inicial como es primaria y secundaria. El día de hoy pues quisiera platicar con ustedes cómo poder hacer una introducción a los estudiantes de este nivel en el uso de calculadoras científicas. Por dos motivos muy importantes. El primero, para iniciar con un proceso de alfabetización digital y tecnológica. Es decir, para que los estudiantes desde estas etapas tempranas empiecen a conocer esta tecnología que Cássio pone a disposición en diferentes países. Particularmente en México sabemos que la educación tiene sus ciertos rezagos y si hablamos de tecnología todavía más. Iniciar en estos niveles educativos con un proceso de alfabetización digital y tecnológica va a ser sumamente relevante para que cuando los estudiantes lleguen a niveles superiores como es bachillerato y universidad tengan un conocimiento básico que les permita seguir avanzando y conociendo y aprendiendo sobre esta tecnología. Y lo segundo, aquí probablemente algunos de ustedes tengan una opinión diferente pero de eso se trata el día de hoy. De poder compartir ideas y de poder dialogar sobre cómo podemos nosotros utilizar una tecnología como la calculadora científica para desarrollar pensamiento y conocimiento matemático con nuestros estudiantes. ¿Y por qué digo que puede ser? Puede generar como opiniones divididas porque justamente también recuerdo cuando yo era estudiante que muchos, a muchos de mis profesores de matemáticas no les gustaba que los estudiantes tuvieran a la mano una calculadora. Recuerdo que uno de los comentarios más comunes era que los estudiantes con una calculadora no iban a poder aprender bien matemáticas ya que la calculadora resolvía todo por ellos. Entonces el día de hoy nuestra intención con este taller es que podamos justamente conocer este modelo de calculadora científica, ver cuáles son las posibilidades que tengo hablando en el aspecto matemático y tecnológico. Y segundo, poder identificar a partir de ciertos ejemplos particulares cómo puedo utilizar una calculadora científica incluso en niveles como primaria para poder desarrollar o introducir a los estudiantes al desarrollo de un pensamiento matemático que seguramente les va a ser de mucha utilidad posteriormente. Posteriormente.